Bueno, estamos con Víctor Piri Salve luego del triunfo de Deportivo Armaño por 2 a 0 a Victoriano Arenas, que bueno, con este resultado el conjunto tricolor asciende nuevamente a la vez metropolitana. Bueno Víctor, contame las sensaciones y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? Contame, contame un poco. Mirá, las sensaciones son muchas. La verdad que hace un año atrás estaba con mi familia disfrutando, había dejado el fútbol y bueno, las amistades y esas cosas que se armó en el fútbol, que te deja eso volví a jugar y este logro para mí es inmenso. La verdad que mi familia siempre en principio me acompañó desde el principio de mi carrera y esos logros son los más importantes que te queda del jugador. La verdad, y lo que me queda es disfrutar. No sé si seguiré jugando o no, pero valió la pena volver a jugar. Volvió la pena estar adentro de un desparo con mis compañeros, en charla y bueno, al final se lo logró la cosa más esperada e importante que quería el club y gracias a todo el esfuerzo de todo el año lo legramos. A toda la gente que nos acompañó, a todo el grupo. La verdad que fue en conjunto el club. La verdad que ahora nos queda festejar y disfrutar. Esos momentos no se ganan siempre. La verdad que contento y bueno, gracias a todos.